¡Veneno! Esa es la voz de mi, Juan. ¿Y usted qué es aquí? Buenas. Buenas. ¿Otra vez? Qué bonito, qué bien. Lo mando a cuidar a Diana y usted viene de farra con su mujercita de Bogotá. Qué pena con usted, se me escapa su nombre. Déjenos solos un momento, por favor. Le testo hacer que dar mara a mi hombre de confianza. Bueno, ya escuchaste. El jefe quiere arreglar algunas cuentecitas pendientes conmigo, así que déjanos solos. Dime permiso, ¿ah? ¿Vuelvo? Sí, claro. Ay, Dios mío, por favor. Ay, Diosito, no lo dejes cometer ninguna locura. Ya, hombre, estoy libre. Y usted va a trabajar conmigo en el negocio, como se lo prometí. Qué bien, cara. Yo sabía que usted se iba a comer a cuento, Luis. Bueno, suelte el arma, ya dije el shooter que usted estaba de alerta, lo cogí con los pantalones abajo. Discúlpeme, jefe, ¿no? Usted sabe que me hubiera encantado hacerle un recibimiento en grande, ¿eh? Con mujeres, un tiro al aire, la quema del billete... Sí, bueno, vamos a hacer la celebración más tarde. Ahora vengo a ver a Diana cómo está, está sola. Créeme, que no existen otras vidas, mírame, que se esfuman los... ¿Qué pasó con el asunto de Amiera y la casa? Bueno, pues la señora se tragó el cuento de que el capio había puesto en la casa a nombre de Amiera para protegerla de las deudas. Ahora se quedó un poquito intrigada con este asunto de las deudas, así que vayas inventando un puentecito para que le respondan la pregunta. Eso no es problema. ¿Ya concretó la venta de la casa? Pues no, en eso estaba anoche, pero se sintió un poco alterada y... Pues le dijo al comprador que prefería dejarlo para otro día y se cerró. Usted sabe que no hay nada para solucionar los problemas como una buena cama y una buena ducha. Y mientras Diana estaba poniendo sus ideas en orden, usted estuvo en lo suyo. Pero tuve todo el tiempo pendiente de ella, ¿qué suelo? Sí, claro. Valiente es contar. Y le puse a mi mujer. ¿A usted qué carajo le pasa, veneno? No lo mandé aquí a pasear con su amiguita. A usted no le pasó por la cabeza. Que si Diana iba a estar sola, lejos de la casa, lejos de su familia, el imbécil que le está enredando la cabeza iba a tratar de acercarse a ella. Por supuesto, me lo salvas y le quedó grande vigilarla. Le quedó grande entregarme la cabeza del imbécil que se está metiendo con mi mujer. Voy a tener que verificar yo mismo si el tipo está aquí. ¿Usted va a ver a la señora? Hola, Jenny. Estaba pensando en ti, ¿no te imaginas la cantidad de cosas que te tengo que contar? Sí, amiga, me imagino, me imagino, pero no hay tiempo, Diana, tienes que cuidarte porque... ¿Qué pasa? Amigas, que estoy aquí con tu mamá celebrando. Permítame. Diana Martín. ¡Uy, no le avise! ¿Cómo así que a tu amiga si le contestas y a mí no? ¿Qué tal? A la cabeza de ella sí. Ay, mami, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Oye, te oigo tan mal. Yo creo que hay algún problema con la comunicación. Te oigo súper lejos. Voy solo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los niños están muy bien, están felices, pero... Pero yo estoy muy preocupada, Nana. ¿Por qué no me contestas el teléfono y el celular tampoco? Ay, el celular, es que lo tenía cargando, se me había acabado la pila. ¿Ah, sí? ¿Y el televisor qué? ¿Se defundió? ¿Y te escondieron en el periódico? Es que tú no sabes que Aníbal salió de la cárcel. ¿Salió Aníbal? Ay, mami, buenísimo. Entonces pudieron probar que era inocente. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Pues porque dijo que iba a ir a buscarte. Y te advierto que eso es lo primero que él va a hacer cuando salga de la cárcel. Piensa muy bien, muy bien, amor, en lo que le vas a decir. Porque a mí me parece que ese hombre está muy enamorado y está dispuesto a quien sale aquí. Ay, mami, nomás con Aníbal, ¿sí, por favor? Por Dios, mami, es que yo no sé lo que... Lo que pueda pasar si ese hombre sabe que estás con una escolta. ¡Diana! Nada. Piensa muy bien lo que vas a hacer. Y si estás dispuesto a seguir con esa locura a una costa, ¿dónde os digo? Mami, sí, mira, hazme un favor. Mejor dicho, yo te llamo ahora, ¿sí? Es que... Sí, chao. ¿Hola? ¿Estás ahí? Dame un minuto, ya voy. ¡Un minuto! ¡Segundo! ¡Hola! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno, qué salido! Tiene que... Todo iba a salir bien. Yo pude comprobar mi inconsciencia. ¡Ay! Estoy tan feliz de verte. Y yo así... Ya no hay tiempo más que el tiempo que nos queda para amarnos y besarnos. Mira que ya no hay regreso. Tú también esperabas con ansiedad que todo se resolviera. Claro. Bueno, estoy aquí para poner todo en orden, para arreglar mis asuntos. Por eso vine aquí para ayudarte con lo de la casa. Bienísimo. Bueno, entonces, a lo que vinimos. Ok. Arréglate, yo te espero abajo. Bueno, si quieres, llamo al comprador. No, 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 lo llamo. Solo arréglate, vas. ¿Te acompañaste a la puerta? Sí. Ok. Me sací palabras, palabras, y yo creo en ti, como creo en Dios. Y con eso me basta. Todo lo demás son palabras, palabras. Y creo en los milagros que te hace el amor. Creo tanto en esto como creo en... Venga. Todo lo demás son palabras, te juro. Tan solo palabras, palabras. Escúchame. No te quieres sentir ahora, sí. Vivir de lo que pudo ser. Y me niego a ser amigo de esta soledad. Bueno, si me podría publicar con la habitación de Fran Carcilla. No te pierdas. Gracias. Para amarte, besarte, mira que ya no hay regreso y la vida se va en... ¡Neno! ¡Pésima! ¡Pésima! Entonces lo mandó a vigilar a Diana. A averiguar quién se está metiendo con ella. Y usted, ¿qué hace? ¿Qué hace, señor? Usted se vino a gozarse la vida con su amiguita mientras Diana estaba revolcándose con su amante. Ya le dije, la señora no vio a nadie más que el comprador. No sé si usted no vio a nadie, ¿eh? No se dio cuenta de absolutamente nada. Usted no vio quién estuvo con ella. O usted me está viendo cara de idiota o usted es su cómplice. Conteste. ¿Usted está incluyendo a Diana? O usted es un grandísimo imbécil que no ve absolutamente nada. ¡Déjame lo que quieras, venga! ¡Pégame un tiro! ¡Pégame un tiro, carajo! A ver si te ha metido en la cárcel de una vez. Y te veo convertido. ¡Mierda! ¡Pégame un imbécil aquí, don Aníbal! Yo, que lo que hago es proteger a la familia del Capi. O usted, que deja que maten a su hermano y su cómplice. ¡Pégame un tiro! 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 ¡Pégame un tiro de una vez! ¡Muja! Si no te pudieron agarrar por la muerte de la NPRJ. ¡Muja! 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 Arigua a sus cosas y lárgese. Con eso me hace un buen Dios. Lo demás son palabras, lo juro. Son sólo palabras, palabras. Y yo creo en ti, como creo en Dios. Con eso me basta. Y lo demás son palabras, palabras. Y cambio los milagros que te hace el amor.